Aú, aú, Kuduro, morena, conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao, dile Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el lingo Todo está como, como pa, como pa, como pa ruñar Pa pasar la caliente, toda mi gente